Bienvenido a un nuevo vídeo informativo de Identity Now. Hay multitud de casos de uso de negocio y técnicos que implican la necesidad de un gobierno de identidad. Sin embargo, las organizaciones normalmente sufren en el sentido de no saber dónde realmente están expuestos a riesgos y dónde deberían, por tanto, poner foco en su estrategia de gobierno de identidades. Tal vez el paso más complicado para una organización es dar a conocer información relevante y significativa sobre sus usuarios actuales, los sistemas a los que tienen acceso y qué nivel de permiso tienen. Afortunadamente, compañías como Google han demostrado cómo la búsqueda dinámica cambia fundamentalmente la forma en que las personas exploran la información y resuelven problemas. En ShellPoint estamos aprovechando este potente paradigma de búsqueda para ofrecer a nuestros clientes una flexibilidad y funcionalidad líder en la industria. Imagine poder generar una campaña de certificación basada en resultados de búsqueda por rol, departamento o permisos y luego simplemente exportar los resultados para entregar un informe de cumplimiento inmediato al auditorio. Veamos un ejemplo. Analicemos los accesos a nuestra base de datos de clientes, excluyendo a todas las personas del departamento de ventas, empleados que sabemos tienen este acceso autorizado. Utilizaremos para ello la funcionalidad de sugerencia de búsqueda de identidad de IdentityNow para construir rápidamente la consulta. En este caso, aparecen solo dos empleados pertenecientes a recursos humanos, lo que resulta raro, así que reduzcamos nuestra búsqueda para centrarnos en ellos. Ahora, incluyamos a los managers de estos empleados a la lista. En este punto podemos optar por tomar medidas con respecto al resultado creando una política de segregación o iniciando una campaña de certificación. Podrían incluso guardar la búsqueda y programarla para que se ejecute en un intervalo regular, digamos semanalmente, para asegurar que no aparezcan nombres adicionales. Incluso podríamos exportar los resultados a una herramienta de terceros para el análisis, pero por ahora solo descargaremos los resultados para que podamos enviarlos al jefe de nuestro departamento para crear conciencia sobre estos dos valores atípicos. Los usuarios ya no están limitados por un sistema de gobierno de identidad rígido, sino que están facultados para garantizar que el acceso y la información estén controlados en todos los niveles de la organización. Como siempre, gracias por vernos y siga descubriendo beneficios de IdentityNow con nuestros vídeos informativos.